Digo exclusiva porque esta información me la pasan directamente desde Tenerife. Los guardias civiles desplegados en la Mareta por la seguridad del presidente del régimen durante sus vacaciones en Lanzarote, aguardan también la llegada en las próximas horas del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Según las fuentes consultadas, los agentes han sido informados de que Marlaska tiene previsto aterrizar en la isla para pasar unos días, uniéndose así a Sánchez y al nuevo presidente catalán, Salvador Illa, que también se encuentra en la Mareta. El nuevo presidente de los independentistas, que resultó bien acogido en el Parlamento catalán junto a sus socios, llegó el pasado viernes a Lanzarote y ha tenido ocasión de disfrutar de sus lugares más típicos, acompañado del presidente del régimen, que ahora mismo él y su mujer se encuentran de ocupas en la Mareta. Sánchez paseó ayer con Illa por los mercados, muy juntos y con preocupaciones ninguna ante la nueva llegada de Cayucos directamente desde Mauritania, y pasándose la alerta sanitaria por donde termina la espalda. La llegada de inmigrantes ilegales se ha incrementado un 152% en relación al año pasado, y las autoridades canarias han advertido de que se encuentran desbordados. Al ministro del Interior Marlaska parece ser que le importa un pimiento, y decide irse ante hablar descanso con la mafia al completo de los socialistas. Primero llegó Sánchez, con su mujer, después Illa, después Zapatero, ahora Marlaska. No me extrañaría nada que de repente aterrice Puigdemont, o Tegui, o algún miembro de Jamás, o Maduro, quién sabe. Parece broma, pero podría ser cierto perfectamente.